No, manda, ya no le puedo cambiar el título Bueno, ahí está la meta, para la mezcladora Ayúdeme a llegar para poder mezclar más chidos pinturitas Pero bueno, aquí estábamos Un pequeño tropiecillo Ok, ya está, esto Andamos revisando unos últimos toquecillos ¿Cuál es el pincel con punta? Ya ninguno es el pincel con punta Este es el pincel con punta Entonces les decía, vamos a agregar un poquito de violeta denso Y purpura imperial Lo que vamos a ir haciendo es ir aclarando Para ir haciendo nuestra armadura Ah, aquí tengo tiner No, esta es una gotita de De glaze Entonces vamos a poner una gota de tiner Por aquí Y ahora sí Tomamos un poco de violeta denso Y lo vamos mezclando con el púrpura Para ir aclarando poco a poco Ya que bueno, esta parte de lo que es la coraza Sí es muy Muy púrpura Y así Sí Upsi Entonces vamos a ir aplicando ¿Qué partes vamos a aclarar? Pues Por ejemplo Los filos Y prácticamente Toda la parte superior Vamos a ir dándole una Dexturilla Wow, de hecho Sí se ve muy claro Creo que aclaramos de más Si le hubieran dejado el adorno De la mano que tenía en el pecho Hubiera estado increíble Se ve mucho mejor la miniatura Pero pues se lo quisieron borrar ¿Por qué? Solo Dios sabe Bueno, no se aclaró tanto ¿Cómo se veía? Esto funciona Porque lo tenemos que ir haciendo Poco a poquito Tiene que ser un púrpura discreto Bueno, un violeta Un violeta discreto Mejor dicho Y pues lo bueno Es que es una zona pequeña No hay tanto Tema Aquí No nos vamos a demorar Como en otras zonas Por cierto Ya pueden Descargar Fall Guys En cualquier plataforma Esto es muy chido Es un juego que sí Tengo ganas de jugar Luego de descargar ayer Pero No tenía pila mi Switch Ya está Hoy lo descargaré ¡Ey! ¡The Shuler! Llegué ¡Yay! ¿Qué está jugando al Fall Guys? Oh, justo estábamos hablando Del Fall Guys Que ya está Libre para cualquier plataforma Entonces Hoy lo descargaré Y a ver si Si mañana Jugamos Ahí un ratillo Tengo muchas ganas de jugar Tengo muchas ganas de jugar Se ve muy divertido No creo que lo he jugado Y todos Y todos Todos curiosos Aunque ya lo tengo como hace un año Ándale Entonces tú ya tienes práctica En el Fall Guys De seguro Pero qué chido Qué chido Sí A ver si al ratito Lo Lo descargo Te digo Lo iba a descargar ayer En la noche Pero justamente Mi Switch Se había quedado sin pila No sé En qué momento lo usé Según yo estaba cargado Y pues Resulta que no Pero Ya lo descargaré Ahorita que es gratis ¿Cómo estás? Mira cómo quedó la armadura Se ve muy brilloso ¿No? Allí en el Discord Puse la foto Sin tanto brillo La textura Que le metí aquí Y Llegamos a un color Muy interesante Porque empecé a aclarar Con Es que habíamos dicho Que El esquema iba a ser Carne fría Y Y orquídea Entonces de aquí Todavía lo iluminé Aún más Le metí un par de De luces Con carne pálida Y los puntitos finales Fue con Con carne blanca La verdad Quedó muy Muy discreto Si le da como que Cierto tono ahí Rosadillo Y luminoso Está interesante Tengo en la foto Del Insta Se ve mejor Sin tanto Rebote de brillo De la luz Pero así Pero así quedó Lo que me gustó mucho Es como se ve la Hombrera Creo que la luz Ahí me quedó Muy Un efecto Un tanto Natural Ahora sí Que lo tenga No significa Que lo Que lo juegue Así pasa Así pasa De hecho yo no soy tan bueno En los videojuegos O sea nada Hacemos Pokémon Y ya Y algunos de Zelda Sí estaba viendo el discurso Se ve bonito Sí Una elección de colores Gracias Gracias No la verdad es que Salvaste El esquema Le dice al clavo Con Con los tonos Violetas Para la armadura Yo ando Ando tristón Porque hace rato En una tienda De acá de México Les llegó El Goin Merry De One Piece Para armar El Model Kit Y me lo iba a comprar Dije Ah ese sí me lo voy a comprar No está tan caro Además Pues me gusta mucho Ese barquito Y cuál Dije bueno Al rato Llegando a mi casa Lo compro Total Llegaron Varios No creo que se acaben Justamente Llegué a mi casa Prendí la computadora Fue lo primero Que me sentí a hacer Buscar el barco Y ya se había agotado Y fue de No puede ser Me lo ganaron Una vez más Y ese está muy bonito Porque es el barco Es el Goin Merry Y aparte trae ahí A los A los personajes Así en chiquitito Como lo Tamaño piloto De Gundam Así de esa escala 144 Pero me lo ganaron Y no puede ser La vida no quería Que gastara En ese barquito Ya me lo compraré What? Lo tenías que haber Reservado Ya sé Es que No En esa tienda Como que no puedes Reservar Porque es de Cuando lo agregas A tu cara No, sí Sí, sí, sí Sí lo Pude haber Reservado Pero 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 Aparte que no recuerdo Mi contraseña Y aquí en la computadora De Pues de la casa Ya la tengo guardada En Google Ya fue automático Este Hay una forma De pago En la que Es sin tarjeta O sea es como que Una financiera Externa Y ya vas haciendo Los pagos semanales Con la financiera Sin intereses Ni nada Pero Tienes que Como que Este Llenar algunos Datillos Que no tenía la mano En ese momento En la tienda Porque aparte Estaba trabajando Pero dije No, no creo que se acabe Según yo Si va a ver Nah, hombre Me lo ganaron Que bueno Pues tengo amigos Que me lo consiguen ¿Verdad? Les voy a decir A ver quién lo tiene Pero Ya hasta estaba Platicando con un amigo De cómo lo iba a pintar Y cómo lo iba a armar Y todo Y no más no Fui trolleado Por la vida Así es la triste vida Del Painter Butcher Pero sí Creo que ni quería Comprar nada Qué bueno Te digo A lo mejor es la vida Diciéndome No, no compres Porque Estoy esperando A que un artista De acá Mexicano O sea que No sé si recuerdan Que la otra vez Estaba hablando De un viejito Que se llama Goto San Que pinta Kaijus Y todo Desde los 70's Un artista mexicano Al que le he comprado Los Los Kaijus Estos Con inspiración Muy azteca Muy prehispánica Mandó unos A pintar Con ese señor En Japón Entonces Los va a traer Los va a vender Pero todavía Todavía no tiene Precio O sea Entonces En cuanto Los traiga Sirve de que Mejor estoy ahorrando Para que en cuanto Le lleguen Alcanzar uno Porque nada Se va a traer Como 8 8 figuras Pintadas Por ese señor 8 10 Más o menos Entonces Estuvo bien Así le ahorro Un poquito Pero no podías Hacer la reserva En la tienda física No Porque Es que Es que está En otro estado La tienda Es de cuenta Que yo estoy En este lado Del país La tienda Está como por acá Entonces Es una tienda Online Prácticamente Y nada más Ellos avisan Ah miren Nos acaba de llegar Esto hoy Porque ni ellos Saben que les llega O sea Si saben lo que piden Pero pues Depende lo que venga En la caja Porque si piden De mucho Es una tienda Pues grande Aquí en México Dedicada A Model Kids Y monas chinas Entonces Pero te digo O sea Ellos no tienen Bien bien El dato De que si les llega En ese envío O que no Y hacen streams O sea Siempre que les llega Mercancía Hacen directos Para mostrar Que llegó Y pues ya No Este Hacer tu compra Pero tengo una Pues estaba En el trabajo Todavía ni siquiera Era mi hora de comida Entonces no podía Estar tan clavado Y me faltaban Unos datillos Que no tenía La mano Y ya Cuando llegué Fue de chanfle Será carísimo El El Kaiju Si va a estar caro Yo creo que si 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 logro juntar Y alcanzar uno Si va a ser Como que De las cosas Más carillas Que tenga Bueno No sería Tan caro Bueno si Si está caro Ya me dio Un precio aproximado De uno Que es grande Porque va a tener dos modelos Un Quetzalcoatl Que es grande Son como unos Si está grande Yo creo que es como De este tamaño Más o menos Más grande que la cabeza Ese dijo que Aproximadamente Iba a costar Como Cinco mil Setecientos Pesos Que vendrían siendo Como Poquito más De doscientos Cincuenta Dólares Un poquito más Como doscientos Si no Más Como unos Doscientos Ochenta Dólares Más o menos Pero también va a traer Otros Que son más Pequeños Es una pieza Como de unos Quince centímetros Yo le calculo Esa supongo Que la va a dar Más barata Pero de esa Aún no tiene precio Entonces yo Lo que me interesa Más que la figura Bueno en si Las dos que va a traer Me gustan Pero pues Quiero Alcanzar una pintada Por ese viejito Digo Más que nada Pues por la historia De quien la pintó Y todo Y pues como les he comentado Como ella es una persona Muy grande O sea ya Cualquier día Nada más nos van a dar El susto De que ya Ya partió Y pues ahora Si va a ser Muchísimo más Claro Tener algo pintado Bueno algo que haya sido Pintado por él Y pues aparte Va a ser más escaso Que ya la gente No los va No los va a querer soltar Entonces hay que aprovechar Ahorita Que pues aún Aún tenemos esa facilidad Ah Pensé que la viste En escaparate No No Digo que es una tienda Ahí O sea aquí en México Pero en otro estado En otra ubicación Y ya Por eso no No pude Pero digo Tengo Si tengo amigos Que también venden model kits Aparte de esa tienda Entonces Les voy a preguntar Pero pues ya después Porque si Yo creo que fue una señal divina De no No compres Mantente fuerte Je Ya después de De que sepa Si compro o no el caillu Ya Pregunto por el barquillo Que la verdad Está muy bonito Está muy chulo Para Para repintar Y detallar Y todo Si queda muy bonito Y aparte está de buen tamaño Yo creo que armado Se ha de medir Como Es que será Como unos 20 centímetros Aproximadamente Si tiene Si tiene buen tamaño El barco El Goymerry Pues ya veremos Que pasa Mientras Pues hace Apurarnos A sacar estas comisiones Para Para lograr Juntar Lo necesario Pero la luz Pega aquí Entonces Vamos a hacer La luz Hacia esta dirección Ahorita casi No se ve el cambio Porque Ya les había comentado Que lo que es La armadura del pecho Es un violeta Muy discreto Muy oscuro Entonces aquí No vamos a Brillantar tanto Solamente Le estamos dando Ahí un pequeño Una iluminación Muy leve Estamos marcando Ahí Unas pequeñas Volúmenes Como pueden ver Aquí ya se ve Una línea de sombra Para aclarar Un poquito más Y para aclarar Para mantener El mismo esquema De color Que no se vea Tan disparejo Le vamos a aclarar Un poquito De la orquídea Que fue el color Que usamos Para la parte clara Unas un poquito No voy a llegar A la orquídea Así puro Unas es para Aclarar un poco El El violeta Denso Y tú ¿Cómo te encuentras Amigo? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? ¿Qué tal estuvo Tu día miércoles? De shooter Hace rato Estaba viendo De mutal Ya tenía Bastante rato Que no lo veía Por la misma Cuestión del trabajo Estaba haciendo Un castillo Muy genial Todavía está Apenas en En proceso De ensamble Y todo Todavía no está Detallado Pero no Qué visión O sea Qué habilidad Esa de ya Tener todo Visualizado Cuando todavía Todo está Cuadrado Eso me impresiona El Unimutal Y el Domingo Estuve esperando A que Pacocho Hiciera en vivo Pero pues ya Después en el Discord Puso que Que no iba a Transmitir Que andaba Algo Algo Cansada Ya ni modo Será este domingo Cuando Veamos a Pacocho Porque entre Semana Pues ya Saben Se me Dificulta El buen Pacocho Hoy por Suerte Yo tranquilo En el Trabajo Estoy Haciendo Cosas No Tan Físicas Pero El calor Mata Me Imagino Qué Crees Que acá En México Ahorita Ha Estado Fresco De hecho Ha Estado Lloviendo Hoy El día Estuvo Estuvo Nublado Todo el Día Con Con Una Pequeña Brisa Y hasta En la Tarde Como A las Cinco De la Tarde Aproximadamente Salió El sol Así A quemar A tope Pero Mientras El resto Del día Estuvo Muy Muy Fresco Y Hoy Si tuve Trabajo Físico Llegó Un poco De Material Ahí A la A la Ferretería Donde Trabajo Entonces Estuve Acomodando Cajas Y Todo Pero Aproveché Para Hacerlo En la Mañana Y Ya En la Tarde Estar Más Tranquilo Entonces Prácticamente Lo pesado Solo Fue En la Mañana Como Eso De Ocho A Dos Más O Menos Si Si Estuve Estuve Toda La Mañana Cargando Y Acomodando Pero Estuvo Bien Sirve De Que Se Pasa Rápido El Día Y No Se Hace Tan Aburrido Pacocho Es Un Marica Mala Hoy Tampoco Hice Directo Pero Luego Bien Que Vino A Jugar Al Fall High No 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 ¿Qué Está Pasando Con Pacocho Ay Creo Que Les Moví Tanto Que Me Cuesta Cuadrar Esta Maldita Cámara Ah Pero Tengo Un Drugo Mejor Vamos A Endresar Esto Listo Que Mal Si De 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 Estuve Bueno No No Me Llegó Notificación De Que Estuviese En Vivo Y También Las Poquillas Veces Que Me Metí Al Twitch A Ver Quién Andaba Por Ahí Nada Más Así De Reojo No 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 Me Apareció Ah Que Paco También Aquí Ya Tiene Tiempo Que No Veo En Vivo Es Acá De México A Waifu Collectors Le Mandaré Mensaje A ver Por Que No Ha Transmitido Aunque Supongo Que Estar Ocupado Porque Tenía Una Comisión Como De 500 Lobos Espaciales Y Aparte Otros Proyectillos Ahí Entonces Ha de Estar A Tope Pintando Todos Sus Encargos Que Bueno Lo Bueno Es que Es Nivel Tabletop Pero Imagínate Tanto Tanto Mono Si es Si está Mortal No 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 Fíjense Fíjense Que Estaría Bien O sea Yo si me Aventaría Un stream Así Pintando Todo El Día No Es con Mi Relativo Descanso Para Comer Pero No Sé Tendría Que Ser Un Domingo Que Es Cuando Descanso Pero Como También Hago Otras Actividades Como Lavar Ropa Limpiar Mi Cuarto Y Todas Esas Cosas Se Complica Un Poquitillo Pero Habrá Que Planearlo Habrá Que Planearlo Igual Algún Día Me Animo A hacer Un Stream Así De Todo El Día Pintar Ejercitos Aburridísimo Si Es Horrible Por Certe A mi Me Mandan Figurillas Como Random A veces Me Mandan Más Que Ejercitos Escuadrones Esos Que Son Cinco O Seis Monos Lo Más Que He Pintado Así De Un Solo Escuadrón Ha Sido Veinte Y Con Eso Me Frustra Te Imaginas 100 Si Es Horrible Prefiero Pintar Así Cosillas Aparte Pues Yo Prefiero Pintarlas Como Que Al Máximo Nivel Que Pueda Para Ir Progresando Porque Si Agarrara Puras Comisiones Table Top La Verdad Me Estancaría Y No Habría Tanto Progreso En La Pintura Como Yo Quisiera Tener Prefiero Agarrar Este Tipo De Comisiones Así Super Detalladas Para Para Ir Mejorando Que Digo Si Agarro Te Digo Escuadrones Chiquitos Y Eso Pues Porque Tampoco No Hay Tanta Tanta Demanda Pero Pero Si No Es Horrible Pintar Ejercitos Que Todo Sea Igual Se Vuelve Muy Tedioso Y Luego Hay Ejercitos Que Las Minis Tienen Muchos Detallitos Por Ejemplo Estuve Pintando Unos Ociarcas De La De Esos Esqueletos Se Ven Sencillos Pero Tienen De Detallitos Chiquitos Es Horrible O sea Cuando Ya Piensas Que Terminaste El Esqueleto Les Salen Millones De Detalles Más Y Se Hacen Muy Pesados Ya Sería 24 Horas Cuando Tengas Vacaciones Eso Podría Ser Pero Como Apenas Se Entra Trabajar Sería Hasta El Otro Año Pero No Sé En Algún Día De Puente De Algún Día Feriado Podría Ser Podría Ser Creo Que Ahorita A ver Vamos a Revisar Rápido El Calendario Mexicano Ahorita No Hay Nada Hasta Septiembre Pero Depende A ver Como Cae 15 16 Octubre Noviembre Pues Si Tendría Que Ser En Algún Puente Les Digo El Próximo Es Hasta Septiembre Que Es Cuando Se Festeja La Independencia De Acá De México Pero Pero Si Sería Irlo Cuadrando A ver Que Tal Ok Ya quedó Digo Esta parte Era un morado Muy Muy Este Muy discreto No tan iluminado Solamente Ahí Para que No se vea Negro Porque De hecho Creo que Me pasé De iluminado No importa Porque Porque Ahora Si Vamos a Pintar La parte Negra Del cuerpo Que es La otra Mitad Eso Pues Es Un Negro Agrisado Vamos a Hacerlo De la Siguiente Forma Ahora Si Vamos a Meter El Carbonizado Vamos a Meter El Gris Carbon Denso De Game Color El Ash Grey De Acá Interactive Y Yo Creo Que Este Lo Vamos a Ir Iluminando Con 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 Que Será Bueno Con Pale Gris Con Gris Pálido Con Azul Pálido También Podríamos Iluminar Con Verde Pálido Pero No El Verde No Que De hecho No es Tan Verde El De Scale Es Muy Similar Al Azul Pálido De De Acá Interactive Si Tan Suelo Encontrara Mi Círculo Cromático Ok Que Extra Bien Aquí Está Se va Hasta El Fondo Del Cajón Veamos No En Dado Caso Tendría Que Ser Con Amarillo Estamos Usando Morados Y Magentas Pues Si Podríamos Aclarar Con Un Toquecito De Verde Pálido Va Con El Moradillo Es que Nuestro Esquema Va a Ser Más Frío Yo Creo Que Lo Vamos A Aclarar Con Con El Azul Pálido Para Mantener Este Esquema De Tonos Fríos Este Es El Dominante Vámonos Así Si Vamos A Aclarar Con Azul Pálido Que curioso Esta Rueda Cromática Está Buena Es la Que Viene Con Con El Set De Scale Con El Color Theory Y Mira Deja Un Poquito De Brillo Aquí Para Que Lo Pueda Hacer Bien De De hecho Está Súper Práctica Porque Mira Aquí Te Viene Bueno Los Colores Y Aquí Te va Diciendo Que Por ejemplo Con Estas Vas Viendo Que Color Te Da Al Mezclar Por ejemplo Si Mezclamos Amarillo Con Violeta Nos Da Este Tono Como Como Ocre Por Ejemplo Con Azul Ya Se Va Violeta Y Aquí Puedes Ir Checando Que Tonos Te Da Igual Aquí Traes Este Tus Valores De De Grises Y De Negros Para Ir Como Que Checando Que Intensidad Y Lo 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 Interesante Lo Más Útil Es Acá Igual Tienes Todo El Círculo Cromático Pero Aquí Ya Traes Marcadas Las Combinaciones Para No Estar Batallando Ya Nada Vas Poniendo Por Ejemplo El Verde Bueno Este Azul Y Aquí Te Guías Si Lo Quieres Complementario O Split Complementary No Perdón En triada O triada Complementaria ¿No? En triada Estos O Complementarios En tetradas Y así Entonces Está Está muy práctico La verdad Aparte Que trae Todos los valores Del color Bueno Trae Algunos valores Ahí De De tono Para que Igual Vayas Checando Pero Yo pensé Que era Exclusiva De Scale Y no Solo le pusieron El logo Porque he visto Muchas más Así En papelerías Que es exactamente Lo mismo Así con sus Bueno con estos Circulitos Para ir checando Y todo Pero sin Sillo de scale Así que Ne Pero venía gratis Así Se agradece mucho Yo tengo la misma Pero la parte de atrás No tiene la parte Transparente Que cambia el tono ¿Cuál Esta? Ahora Qué curioso Porque se supone Que Justamente Tendría que Traerlo Para Para ir viendo Qué Qué color Te va Resultando Por ejemplo Aquí van El blanco Va sacando Los Los colores Pastel ¿No? Los colores Pálidos Ya nada Es cuestión De tú Irle Midiendo Lo que tanto Pero Sí Qué curioso Que no traiga esto Y si traiga esto Yo digo Lo que más Suelo usar Es lo de acá Se hace Bastante ayuda Y pues igual Aquí trae La También para los Que van como que Muy empezando En esto Pues trae como que Las explicaciones ¿No? De las distancias De color La intensidad Todas esas Cuestiones Por ejemplo Los Cómo Tira Sombras Y también Algo que se Agradece mucho Digo Cuando vas Iniciando Es que dice Dónde empiezan Los colores Cálidos Y dónde Empiezan Los colores Fríos Que bueno Yo con el tiempo Lo vas dominando Pero te digo Para los que van Empezando Está muy bien Ese Está muy bien Ese círculo Está muy completo Eso sí La otra Sí Está bonito Ese círculo Entonces Dijimos que Vamos a pintar Ahora la parte Negra Si se dan cuenta Ya pusimos Nuestro Nuestra meta De la mezcladora Está en dólares La meta Son 132 Dos dólares Que vendría Siendo el equivalente Como a 2700 pesos 2800 pesos Lo que cuesta La maldita mezcladora Pero poco a poco Me acaba de Tornar la mandíbula Ahora hay que Agitar esto Este color Es de los que Más odio agitar Porque es Súper Súper Densa Entonces Ni siquiera Escuchas La bolita La bolita Mezcladora Sí Este color Sí hace batallar Lo que es Este Y por ejemplo El azul Glaciar De Game Color También es muy Pálido Es muy Tiene mucho Cuerpo Es muy denso Pero yo creo Que ahí está Lo bueno De la saca Es que no hay Que agitar Mucho Entonces Le vamos A dar Un par De agitadas Y así Entonces Primero vamos A cubrir Casi todo Lo negro Con este Con el gris Carbón Para que sea Como que Nuestra base Y después Vamos a ir Aclarando Con los otros Colores Ya subí Siento que Hay falta luz Pero si hay luz Más bien Siento que Necesito Otra lámpara Ok Entonces Vamos a Pintar Con este Que hecho Podríamos Hacer Lo que Se suele Hacer Como les decía Con el Darth Vader Iluminar Con un Poquito De azul Eso Estaría Interesante Ok Esto Va a ser Dorado Bueno Les digo Primero vamos A cubrir Prácticamente Todo Y Después Vamos Sacando Los Detalles Vamos A ver Este Y Así Les digo Que Este Me Este Me gustaría Conseguir El Normal El Que No Está Aquí Todo Toneado Porque Me gusta Mucho El Detalle Del Pecho De La Coraza Que Es Un León Yo creo Que Lo voy A Lo voy A Buscar Para Pintarlo En Full No Metallic Metal Se vería Muy Bien Aquí Vamos A Hacerle La Luz Acá En Esta Esquinita Y Acá Vamos A Dejar Sombra Ahí está Eso Va Dorado Estas Partes Son las Que Siempre Batallo Aunque por cierto Llegaron Otras Otros Ajolotes Pero Yo creo Que Eso Ya No Los Voy A Pintar Así En Stream Ya Pintamos Muchos Ajolotes En Stream Al Principio Pero Les Iré Compartiendo Ahí Las Fotos Cuando Los Empiece A Ver Si Los Empiezo A Mediados De Julio Esta Porque Esta Comisión Todavía Faltan Como Tres Cuatro Figuras Entonces Hay Que Darle Prioridad A Esto Y Aparte Porque Llegó Primero Entonces Hay Que Respetar El Lugar Del Cliente Aquí Va a Estar Interesante Porque Aquí Es Donde Se Juntan Los Colores Ahorita Vemos Cómo Vamos A Resolver Ese Detalle Yo creo Que Vamos A Hacer Un Wet Blending Para Unificar Ambos Tonos Saben Que Me Vuelve Loco Creo que Ya lo había Mencionado El stream Basado Lo que Suele Hacer Banshee De Mezclar Poner La Pintura Así Directo En La Miniatura O sea Su Gota De Pintura Aquí Y Aquí Mismo Va Haciendo Sus Mezclas Y Todo Está Muy Loco Eso Eso Si Ya Está En Otro Nivel Muy Cañón Ah ¿Saben que Olvidamos Pintar? Las Alas Ah Es que También Son de Diferente Color Pero yo Creo que En las Alas Vamos A hacer Un Pequeño Cambio Del Tono Porque Toda La Armadura Si va A mitad De Mitad ¿Qué Opinan? Si en Las Alas En vez De que Esta Sea Morada Así Como La Armadura Esta Sea La Negra Y Esta Sea La Clara Para Que Haga Un Contraste Pues También ¿Cómo Se Vería? ¿Qué Opinan? Se Vería Bien O Las Dejo Así En El Orden Morado Y Negro Bueno Violeta Y Negro No Sé ¿Qué Opinan Ustedes? ¿Cómo Se Vería Mejor? Uy Nuestra Canción Solo Por Solo Vamos A Pon A Estro Perrito ¿Saben Que Tengo Ganas De Jugar Animal Crossing Pero Siento Que Me Voy A Hacer Más Furro De Lo Que Ya Soy No Sé Que Tan Buena Idea Sea Jugar Animal Crossing Aparte No Sé De Qué Va De Qué Va Más O Menos Alguien Ya Lo Ha Jugado Que Me Pueda Explicar Y Les digo Te estoy Marcando Prácticamente Todo Con Este Gris Carbonizado Y Después Empiezo A Aclarar Con El Otro Con El Otro Grey Ash Grey Ah Me Mutant Muchas Muchas Gracias Guapo ¿Cómo Estás Un Raidcito Con Once Personas Muchísimas Gracias Bienvenidos A Todos ¿Cómo Están Cómo Están Cómo Les fue Con El Bunny Mutal Estuve Allí Un Rato La Verdad Si Estuve Como Una Hora Viendo Lo Que Hiciste Un Poquita Más De Una Hora No No Está Genial Me Encanta Como Todavía Se Ve Todo Cuadrado Así Bloques Pero Tú Ya Lo Visualizas Terminado Eso Está Muy Genial Está Muy Chido Venimos A ver A Mexicano Chingón Muchas Muchas Gracias Por El Halago Gracias Gracias Pues Miren Aquí Pintando Un Una Especie De Marine Stormcast Custod Algo Una Mezcla Rara Pero Lo Interesante Es La Es La Esquema De Color Porque Es De Esos Minis Que Van Mitad De Un Color Y De Es Este Es Más Violeta La Armadura Y El Otro Lado Va A Ser Negro Entonces Nada Lo Vamos A Ir Aclarando Un Poco Aquí Va A O Sl Aquí En Las Salas Ahorita Estamos Pintando Ya Estamos Comenzando Con Esta Parte Estoy Haciendo Una Capa Base Con Gris Carbonizado Para Empezar A Detallar Y Iluminar Y Que Ya Se Empiece A Ver Más Más Definida La La Pieza Somos Poquitos Pero Picocitos E Epa Eso Es Todo Bienvenido Dirt Dirtesas Y Oh Gracias Por Follow Bienvenido Bienvenido Un gusto Tenerlos Aquí Que Tal Cuéntenme Como Estuvo Su Día Que Tanto Aprendieron Hoy Con El Buen Mío Tal A A Me Encanta Ver Sus Streams Todo Lo Que Hace Muy Muy Genial Me Encanta Todo Ese Rollo De Los Dioramas Es Un Arte Totalmente Aparte Aparte A la Pintura Aparte Porque Lo hace Con puro Scratch Todavía Todavía Lo hace Con piezas No Lo hace Desde cero Con material A ver Con que Lo hace Y Vámonos Está muy Genial El Buen Mute Dirtas ¿Es Mexicano? En serio Eres De México Yo También ¿De qué Parte Eres? Un gusto Tenerte Aquí Mira Vinimos A coincidir Gracias A nuestro Amigo Español En Común ¿Quién Lo diría? Mi Mute Le saca fuego A las herramientas Sí No Aparte Es un taller Es Creo que Toda una Bodega Porque O sea Tú te Imaginas Cuando estás Viendo su Stream Que esa Parte De la Mesa Es Todo Lo que Va a ser La maqueta Dejen Quito El perrito Y No Eso Es como Que Una Tercera Cuarta Parte Del Diorama Goltea O Hace Una Toma Abierta Y Es un Diorama Enorme No 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 Volando pedazos de material de espuma. Y salen volando hasta dedos. Sí, no estuve en ese stream del incidente de los dedos. Pero sí me enteré. No, no, no. Qué cosas, ¿eh? No, pero sí, me encanta ver todo ese proceso. Cómo va tomando forma poco a poco. Es muy bonito. Por ejemplo, aparte de pintar. Yo lo que también hago es armar Gundams. Así modelismo, pero más la corriente del Gunpla. Entonces me gusta mucho eso. De ir viendo cómo va tomando forma. Y algo que tengo yo. Pues casi todos arman una parte y la van ensamblando. No, o sea, yo armo los brazos y todo. Y lo ensamblo ya hasta el final. Porque me gusta ver el impacto. Ya de cómo queda completo. Aunque ya tengas las piezas. Pero ya ensamblarlo completo. Es como que... Qué bonito quedó. Me gusta esa sensación. Es muy, muy padre. El accidente del dedo no fue en directo. Ajá, con razón. No, pero ten más cuidado esos... Esos navajazos. Luego los cuters son traicioneros. Yo una vez igual hace mucho tiempo. O sea, en la preparatoria. Estaba haciendo mi servicio social de preparatoria. Y por suerte me tocó hacerlo en la misma escuela. O sea, estaba en la dirección. Ahí como que apoyando. Ya teníamos que cortar unos como volantes. Para un como evento que iba a haber. Y había una guillotina. Bueno, una de esas placas. Sí, bajas la guillotina y corto el papel. Y dije, no. Ahorita me las aviento con cúter. Porque a mí siempre me gusta usar el cúter. Y la chica que estaba de secretaria me dijo. No, porque te vas a cortar. O sea, como que vio que estaba muy torpe. Le dije, no. Se llamaba Eli. Bueno, se llama Eli. Le dije, no, Eli. Ahorita. Así rápido. No les viento. Si pasaron como tres minutos de que empecé a cortar. Fue muchísimo. Porque, bueno. Culpa mía, culpa mía. Bueno, no tanto. También el material todo horrible. Se dan de cuenta. O sea, esta es la regla. Yo estaba recargado. ¿Cuál fue? Fue en esta. Estaba cortando así la hoja. Se dan de cuenta. Así como viene la línea. Pero mi dedo recargado aquí. No en la regla. O sea, ni siquiera en la mesa. Entonces venía el cúter. Pero por alguna razón. Porque pues yo siempre lo hago rápido, ¿no? Para cortar así. Como que agarró canal aquí en la regla. Entonces se subió. Y pues como yo ya venía encarrerado. Así. Me corté toda esta parte. Hasta un cachito de la uña. No me cosieron. Pero sí se me abrió así. Bien cañón. Y pues instintivamente, ¿no? Lo primero que haces es cuando te cortas. Al menos yo. Si te chupas el dedo, ¿no? Te lo metes a la boca. Y luego, luego la chica vio que me estaba chupando el dedo. Y me dijo, ya te cortaste. Y así de sí, ya me corté. Pero como es de esas chicas que a poco. Bueno, esas personas que les da como que. Como que cierto pánico la sangre. No, ya cuando me saqué el dedo de la boca. De hecho tengo la marca. Pero pues ahorita no se alcanza a ver aquí. Pero sí fue como desde aquí de la mitad de la yema. Así todo el corte hasta acá. Pues sí se me abrió. Les digo, no me tuvieron que suturar. Pero pues sí me. O sea, sí estuvo como que medio. Medio intenso el corte. Y luego, luego entró en histeria de. No, ya te cortaste. Y todo ahí. Y ahí vi con el doctor. Y yo así de. No, y ahorita me curo con pura saliva. Pero pues sí ya me. Nada más me encintaron mi dedito y ya. Solito me cicatrizó. Porque por suerte tengo buena cicatrización. Luego, luego se me empieza como que a juntar todo. Pero fue muy divertido ese día. Yo esculpo todo desde cero hasta vaciar en metal. Ah, ¿a poco? Entonces también haces dioramas. Qué buena onda. Me dio miedo el accidente de Mewtar. O sea que tú esculpes. También esculpes piezas y todo. Yo quiero aprender a esculpir. Eso me llama mucho la atención. Se ve muy, muy interesante eso de esculpir. Qué loco, qué loco. Ese corte es el que me hice yo. Pero con el corte hasta el final. O sea, tú sí te. Llegaste de extremo a extremo. O de acá hasta acá. Qué horror. Ja, ja, ja. Sí, sí he esfregado los cortes. Tengo que aprender a suturarme a los Rambo. ¿Sabes yo qué tengo a la mano? Ah, que de hecho ahorita... Ah, no, acá la tengo. La mejor herramienta de anticortes que puede tener un modelista. Así de uso rápido. Cianocrilato. Ya sea este o con la loca. Cualquier cortecita. Vámonos. Rápido. Te pones un poco de cianocrilato y ya. Te cauteriza súper rápido. Entonces siempre tengo mi... Con la loca a la mano. Porque sí, ahorita ya que así no me corto. Pero al principio cuando recién empezaba con los Gundams. Como si igual es cortar los runners y todas las piezas. Y rebajarlas. Ah, tenía este dedo todo tasajeado. Así cortado. De hecho era un poco caótico. Porque en ese entonces en el trabajo que estaba. El checador era de huella digital. Había veces en las que no me reconocía. La huella. Por acá todos los cortes que traía. Y siempre aquí siempre era en este dedo. Y a veces aquí. Pero no, aquí sí me daba unos buenos cortes con el exacto a veces. De esas que vas con cuidado y de repente se te va el cúter y... Y ya. Pero pues con la loca. Todo se soluciona. Sí, es divertido esculpir. Sí, creo que sí tengo ganas de esculpir. Es algo que me llama mucho la atención. Sí, con la loca. Andes, lo sí con mis suegras. Ándale, también funciona para esas ocasiones. Ah, pero sí. De hecho mi mamá al principio se sacaba de onda. Y hasta como que se asustaba. Me decía, no te eches eso. O sea, te va a infectar. O te vas a intoxicar. Y ya se me... Madre, por esto se inventó la cola loca principalmente. Y ya ahora hasta ahí ya trae ahí su... Tiene su cola loca en la cocina para cualquier percance. Pero sí, es muy curioso. Porque les digo que sí. O sea, creo que en la vida solamente me han suturado dos veces. Y eso porque una vez fue un accidente en el brazo. Y una vez, típico, que te caes en él. En la bici. Exsuegra. Ah, eso está bien. O sea, échale todo el bote ahí. Para que no vuelva a abrir. Entonces, más dos veces me han suturado en la vida. Todas las demás me han salvado gracias a... A la vieja confiable de la cola loca. Cianocrilato. Ah, y este todavía no iba. Bueno, ahorita lo dejo ahí. Para aprovechar. Era este. Ahí está. El cianocrilato. Pero sí, ese esculpir está muy, muy chido. Que igual es todo un rollo. Porque, por ejemplo, si quieres esculpir figuras. Con rostros o algo. Pues ya tienes que tener ahí una noción de anatomía muy... Pues sí, muy fuerte. Que bueno, supongo que también la vas desarrollando con el tiempo. Pero qué bonito, qué bonito es eso de esculpir. ¿Qué bonito es eso de los moldes? ¿Qué bonito es eso de los moldes? O sea, en proceso creativo, la idea. Pero... Quiero hacer a mi línea de... Así como que de tipo sofubis. Juguetes de vinil. ¿Pero tú haces ese tipo de moldes? O sea, si... Si uno te manda ya sea la... No sé, como que el modelo 3D o algo así por el estilo. ¿Tú sacas los moldes? Eso está muy interesante. Yo creo que recurriré a ti en algunos meses. Ya que esté más avanzado ese proyectillo. No, pues cuando gustes unas clascillas en plastilina epóxica va a ser rápido. Sí, de hecho sí, ¿eh? Hay que cuadrar eso despuesillo. Soy moldero desde hace 25 años. Ah, no manches, un buen tiempo. Bastante tiempo. Fíjate que hace... Como... ¿Qué será? Apenas a inicios de año. Un amigo consiguió un este... ¿Cómo se llaman? Era un prof de cine. Una figura de unos monos que eran tipo gremlins. Pero se llaman goblies. Consiguió el molde original que se usó en la película. Pero pues lo que hizo fue mandar a hacer la figura. Como ya tenía el molde, pues nada más fue hacer el... Ahora sí que el... El muñeco. Se lo hicieron en un material muy raro. Porque la verdad quedó como chicloso. Porque era una mezcla de espuma con látex. Era espuma de látex. Pero yo insisto en que la mezcla como que falló ahí en algún punto. Porque no te miento. Ya había pasado como... Medio año que la tenía en mi casa. Y la tocabas y seguía muy pegajosa. De hecho era como un chicle grandote. Y igual la tuve que pintar con aerosol. De ese del cómex. Marca mexicana. Y se le caía la pintura. O luego no secaba. Y luego aparte me mandaron... Ahorita no lo tengo en la mano. Pero mandaron un líquido. Para como encapsularlo. Ah, no recuerdo como se llama el líquido. Es como un gel. Que es el que usan para pegar las prótesis. Así de maquillaje. Y no, horrible, horrible. O sea, se lo puse. Y ese nunca se secó. O sea, yo pensé que se iba a secar. Por ser como que un aditivo. Y no, se mantenía súper fresco. De hecho lo tocabas y te dejaba pegajosa las manos. Solo cuando hacía frío se endurecía un poco. Pero con el calor nuevamente se aguardaba mucho. Sí, claro, te puedo guiar para que lo hagas en tu localidad. El PVC es líquido. Y haces moldes de bronce. Vacías el PVC y lo calientas en rotomoldeo. Diez minutos y ya está. Órale. Todo eso suena muy interesante. Qué loco. Lo mejor y más barato es el caucho natural. Con moldes de yeso. Ah, los de yeso... Son los... Bueno, lo único que recuerdo haber hecho de moldes de yeso. Ese típico trabajo que te dejaban en la primaria. Cuando hacías tu fósil. De un trilobite que era con yeso. La verdad ya ni me acuerdo. Pero sí, eh. Y fíjate que sí... O sea, aparte de... O sea, eso de los moldes me es muy útil. Porque por ejemplo luego en los Gundams. Hay veces que... Que las piezas... O una de dos. O sea, te pierden algunas piezas. Por suerte nunca se me han perdido. Pero pues nunca está de más, ¿no? Clonar algunas piezas que sean... Complicadas. O que sean muy sensibles y se puedan romper. Para reemplazarlas con un material más duro. Entonces sí, sí es muy útil eso de moldear. En esto del... Del modelismo. Sí ayuda bastante. Aquí ya me fui un poquito más chueco de lo que debía. Bueno, ahorita limpiamos todo eso. Ahora vamos a empezar a... Agregar ahora sí. Ash grey. Al gris carbonizado. Para irlo aclarando de a poquito. No de a golpe. Ya saben que... Entre... De dos colores sacamos como tres, cuatro tonos. En este caso no nos vamos a llevar mucho. Pero sí tampoco quiero empezar a aclarar de... De golpe. Entonces mezclamos como un cincuenta, cincuenta. Para... Ir sacando las luces. Ja, ja, ja. El pobre y muy desprestigiado yeso. Pero es barato. En silicón cuesta quinientos el kilo. Ay, cabrón. Sí, no. El yeso sí es muy... Es muy bien económico. Bueno, yo trabajo en una ferretería. Acá en Hidalgo. Y pues vendemos yeso. Y creo que el bulto de... Como cuarenta kilos. Custa como cien pesos. Poquito menos. La verdad no me acuerdo. Pero no es caro. Entonces sí. Ventajas del yeso. Es un material económico. Ay, supongo que para ir aprendiendo está bien. Para irte familiarizando con el proceso. Aunque bueno, también supongo que son procesos diferentes. Con los materiales y todo. Pero como que para ir haciendo una noción de qué rayos estás haciendo. Pues igual puede funcionar, ¿no? Pero sí, tengo esa pieza que me mandaron a pintar esa vez. Fue muy extraña. Estaba muy rara la consistencia. Pero hay más fino en yeso dental. Es una maravilla. ¿A poco? Ese no lo... Fíjate que ese no lo conozco. Me imagino debe ser como que más... Más amigable. Más moldeable. Y pues también has de tener resultados más este... Más exactos, ¿no? Porque el yeso normal supongo que es... Bueno, más bien he visto que es muy poroso. Entonces supongo que el dental es más este... Pues sí, te da un mejor acabado. Con más definición. Estoy empezando a marcar las luces. Les digo, todavía no se ve la diferencia. Así que parece que no estoy pintando nada. Pero sí. Estamos aclarando poco a poco. Ya en las luces finales es cuando se suele ver el... El efecto. Ya en todo su esplendor. Duro y fino, sí. Justo, justo eso. Los prostéticos dentales usan materiales muy finos. Sí, me imagino. Hay un... Hay un colega acá, pintor mexicano. Que también imprime. Imprime en resina. Pero la ventaja es que tiene una... O sea, también tiene... Como es dentista, pues tiene su impresora dental. Ya le he dicho varias veces que se anima a imprimir algo así con... Pues con material dental. Pero sí dice que... O sea, de entrada sí esta cara sí le gustaría hacerlo. Pero sí esa resina sí es... Sí es costosa. Entonces también por eso como que no se ha animado. ¿Por qué sí se llevaría mucho? Pero sí he hecho... Ah, pues imprime algo sencillo. Aunque sea unas cabecillas o algo así en resina dental. Nada más para ver qué tal el resultado. Que mi deducción es justamente esa. Como es todavía más fino, supongo yo que la resina normal. Igual la impresión ha de ser como que más limpia, ¿no? Más... Más pareja, sin tantas líneas de marcas de impresión. Entonces debe ser como que un trabajo más exacto. Pero pues ya luego a ver si algún día se anima a imprimir. Con esa resina. Hay piezas que te dié... Esa pieza que te dié se llama espuma de látex. Sí, justo. Espuma y se degrada con el tiempo. Por así decirlo. Colapsa porque no está totalmente vulcanizado. Por eso es pegajoso. Cuando el látex... La formulas correctamente no es pegajoso. Exacto, sí, sí, sí. Y de hecho es súper poroso. O sea, estaba súper poroso. O sea, te digo, era como un chicle gigante. Y de entrada, desde que recién me la mandaron. Porque, o sea, todavía se tardaron en confirmarme el color y todo. Te digo, la tuve como medio año guardada. Este... Sí tenía partes como que... En el mismo momento en el que estaban sacándola del molde. Como que se les rompió. Y la pegaron. O sea, él le tenía unos parches de... Pues igual del mismo látex. Pero sí, se ve que esa pieza... Yo creo que en menos de dos, tres años... Ah, ya se va a empezar a romper bastante. Aparte de que es muy pesada. Porque era un mono como de unos... Yo sí le he hecho como unos 70 centímetros. Era un moped de película. De una película. Entonces era como... Sí, como 70 centímetros. Y como de ancho unos... ¿Qué serán? Como unos 40. O sea, aparte muy, muy pesado. Sí, no. O sea... Y digo, la misma pintura... Hasta eso que usé de la de Comex. Que es esmalte. Si le pasabas el dedo o algo así húmedo. La botaba. Entonces... Yo le dije al cliente. No, pues mira, tu pieza está así. Así. Tú dime si la pinto o no. No, pues que sí. Pues ya. Se la pinté bajo su propio riesgo. Buenas noches, bro. Buenas noches, Tridy. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo va todo? ¿Qué hay de nuevo? Mira que vamos avanzando con el... Con el marín. Ya empezamos con... Con la parte negra. Y sí, sí, sí. Fue un rollo. De hecho... Luego les comparto... A ratito les comparto fotos de esa... De esa pieza. Ya pintada no se ve. Es que no le tomé tantas fotos sin pintar. Creo que de hecho no tengo fotos sin pintar. Pero sí, al ratito en el Discord se las... Se las comparto. Para que vean cómo era ese... Ese proyecto. Y aparte... El cliente era de esos clientes que te pedía cambios a cada rato. Entonces... Sí hubo partes en las que se fue con... Pues con algunas capas de pintura además. Entonces... Pues a ver cómo responde. Y luego... O sea... Súmale... Que eso... Que estaba mal formulada. Y la pieza se la llevaron a Mérida. Entonces imagínate el calor. No va a durar nada. O sea... Yo le dije... Cuando tengas tu pieza... Ponle en una vitrina y... La tienes que tener sí o sí... En un lugar aclimatado. Porque... No, no le va a durar. Pero... A ver qué. ¿Qué pasa con esa figura? Esto es muy interesante. Porque les digo... La pinta pura spray y con... Y con aerógrafo. Pero... Pero... O sea... El material... Como que arruinó un poco la experiencia. De haber pintado algo... Algo así. El material y los cambios de... De última hora. Que pedí al cliente. Y de hecho esa pieza se le hizo igual un... Este... Creo que es del distrito también. No me acuerdo cómo se llama. Pero... Ya es un... No es una... Bueno, pues es como que un... Un adulto más grande. Pero se dedica a hacer justamente eso. Prototipos para... Para cine. Así, pro-ops y todo ese tipo de cuestiones. Que se ve muy bueno y todo. ¿Cuál? Yo cuando vi la pieza... Que no sé de eso. O sea, luego te das cuenta que está mal. Que algo... Que algo falló ahí. Muy... Muy... Horriblemente. Pero... Pues bueno. A ver qué... Qué pasa. Luego les comparto fotos de cómo era ese... Ese proyecto. Aquí en el escudo no voy a hacer un trabajo tan limpio. Voy a hacer muchas pinceladas así aleatorias, rayadas. Para ir creando como que texturas de reflejo y todo. Y después cuando aplicamos el magenta. Ya casi al final. Pues se ve interesante, ¿no? Y como que con sombras y todo. Que no se vea parejo. Que se vea como que muy... Con mucho ruido. Esta sección de la... De la miniatura. Otra parte que tenemos que... Ir arreglando es la cara. Media cara igual es gris. Entonces vamos a empezar a detallar. Que creo que en la cara sí me quedó una división exacta de la mitad. Eso me hace muy feliz. Mau, bienvenido. Mío tal, yo me retiro a descansar. Más de cuatro horas de stream se notan. Vale, vale. Mío tal, voy a descansar. Ya es hora. Además allá que ya... Está amaneciendo casi casi. Ya lo tienes bien merecido. Gracias por ese... Por ese ride. Se aprecia mucho el apoyo. Y como siempre me gusta tenerte aquí en Mío tal. Gran, gran amigo. Español. Saludos y buena noche. Buena madrugada. Descansa. Mau, ya llegué. A ver si no me quedo dormido como el lunes. Hola a todos. Hola a Mau. No te preocupes. Se entiende, se entiende. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esas minis? ¿No nos has mandado tus avances? En Mío tal. Descansen. Abrazos a todos. Igualmente un placer. Gracias, gracias a Mío tal. Nos vemos pronto. El buen Mío tal. Mira, así va quedando este... Esta mini. Con la vez mago. Va a ser de dos colores. Bueno, tres. Porque aquí lleva violeta en medio. Pero pues ahí va. Poco a poquito. Perdón, pero no he tenido... Pero he tenido un chingo de trabajo. No he pintado en todas las semanas. No manches, me imagino. Luego con eso de que ya está habiendo otra vez... Rebrotes del cobicho. Sí, me imagino que se ha de poner pesado, eh. No te preocupes, ya que haya tiempo. Ya que haya tiempo, se podrá. Me gusta la combinación. Sí, ¿no? Acá. Es violeta. Aquí se ve casi blanco y azulado. Pero es violeta. Y acá negro. Sabe interesante ese contraste. A ver qué tal queda. Ahora voy a empezar a hacer luces con ash grey puro. Para que se vaya iluminando cada vez más esta pieza. No se va a dar mucho cambio porque prácticamente sigue igual el color. Pero son sutiles tonos intermedios. Aquí sí ya empiezo a usar un pincel con mejor punta para ir teniendo más control en las luces y en las zonas que quiero detallar. Por ejemplo, aquí en la rodillera, la pieza se ve como si tuviera abolladuras. Entonces voy a tratar de marcar esas rayitas para mantener ese efecto. Ah, qué caray, qué caray. Oye, por cierto, ¿tú sí te compraste o te vas a comprar la caja de la herejía de Horus? Está buena. Pero está carísima. Y lo peor de todo es que vi que sí se agotó en muchas tiendas que las trajeran. Ahí está la discordancia, ¿no? Que todo el mundo se quejaba del precio y ya se agotó. Qué cosas, qué cosas. Pero sí está, se ve interesante la caja. Yo la que quiero comprar desde que salió es la de Blood Bowl. Me gustan mucho, me gustan mucho esas minis. Aparte la presentación de la caja del juego. Se me hizo muy bonito la caja acá con detalles metálicos, un poquito de texturas. Aparte la presentación del librito de reglas y todo. Se me hizo muy, muy padre como... Pues sí, la presentación que le dieron a esa caja. Muy bonita, la verdad. Esa sí me la quiero conseguir. La del Blood Bowl segunda temporada. Y la de Dominion. Quiero la de Dominion por los Stormcasts que trae. Están muy bonitos. Es el nuevo diseño que les dieron a los Stormcasts. Les quedó muy bien a los de Games Workshop. Y ahorita la ventaja es que como son cajas que ya tiene tiempo que salieron. Pues ya algunos dan hasta descuentos en los que les quedaron. Siento que es buen momento para adquirir alguna. Bueno, la de Dominion sí es un poquito más complicada de salir. Creo que esa sí fue un poquito más exclusiva. En cambio la de Blood Bowl sí suele llegar de repente a tiendas. Pero la de Dominion sí ya no. Fue como en Lindómitus. Nada se hicieron. Creo que un tiraje y ya. Es el único detalle. Pero sí, esa de la herejía de Eurus. Se ve bonita. No me convence tanto las minis. Si era para que hubiera traído minis más bonitas. Pero sí, sí, se ve interesante la cajilla. Con la que sí me quedé un buen de ganas fue con la de Corsair City. Esas sí me gustaban todas las minis que traía. Esas sí me gustó todo. Pero pues de esa igual, no. No alcancé. Pero qué bonitas miniaturas trae ese juego. El Corsair City. La ciudad maldita. La ciudad maldita. Y así. ¿Cómo va la luz? Pega. Aquí abajo. Muchas veces me guío con la misma luz de la lámpara. Para ir viendo cómo refleja en zonas que se me dificulten. Por ejemplo, ya les he dicho que este tipo de armaduras de la pierna se me hace muy compleja de iluminar. Por la forma que tiene más que nada. Se me confunde un poco. Pero pues ya con el reflejo se soluciona. Aquí. Híjole. ¿Cómo le hago? Es que aquí tapa el escudo. Sí tiene que ser aquí. Ahí está. Ahí está. En las formas cilíndricas ya le entiendo más cómo funciona la luz. Vamos a aplicarla en línea recta. Y con una sombra muy marcada justo al lado de la luz. Ahí está. Creo que ya se ve bien. Acá refleja un poquitín de luz. Vamos a ponerle un poquito oro. Un reflejo muy pequeño aquí. No, es ligero. Esos compas, monos, don Chad. Son los fantasmones. Pero está bien ahí. Están concentrados, mao. Están aprendiendo el proceso. Pero sí, sí hace falta que interactúen más. Hace rato andaba Shooter por aquí. Lo más seguro es que ya está dormido. Pero sí andaba por aquí hace ratillo. Está bien, mira. Con que nos tengan de fondo. Ya es un apoyo para el estremcito. Que claro, si hablan, pues apoyan aún más, ¿verdad? Pero está bien, se les valora. Se les agradece el hecho de estar ahí. Viéndonos. Viéndonos. Shooter, despierta. No, de seguro ya es caso perdido. Aunque aparte si es miércoles se entiende. Mitad de semana. Ya estás como que perdiendo la batalla. Entonces, está bien que descansen un poquito. El buen Shooter, súper buena onda, ¿eh? Me agrada muchísimo, Shooter. Una increíble persona. Todos en general. Me encanta toda la buena vibra que traen los camaradas, los colegas de España. Siempre apoyando. Eso está muy bonito. Y así. Oye, Mau. Por cierto, te voy a preguntar. Si te compraste el set que trajo Alan. El de... Kirill, creo se llama. No me acuerdo. Pero es el que es de colores anime. No creo que le habías preguntado. Pero no supe si te lo compraste. Porque creo que colores tan bonitos trae ese set, ¿eh? Ya no lo tengo. Pero sí he visto los colores que trae. Está muy bueno. Siento que es como un color theory. Pero grandote. Más extendido. Que de hecho, bueno. Yo cuando lo vi. Dije, ah, qué interesante. Pero ya cuando vi la gama de colores. Tengo como la mitad de los que traen. Dije, ah. Ay, mejor me lo completo por separado. Porque pues tener ahí pinturas. Haciéndose viejas como que no. Que bueno, en algún momento las voy a usar, ¿verdad? Pero pues digo, no me ha acabado ninguna pintura en dos años. Entonces imagínate. Imagínate nada más. No, he podido subir. He estado llegando a las 7 pm a mi casa. Pues diles que te lo mande por Uber. Si vive ahí cerquita. Ay, bicho, mándamelo. Ya llegué. Qué buen Alan. Y fíjate que yo entré a su página para verlo publicado. Y creo que no lo publicó. O trajo poquitos y luego luego se le vendieron. Porque sí dije, ah, vamos a ver qué. A ver en cuánto sale. Igual y nos compramos uno. Pero no. Cuando entré no lo vi publicado. Pero me imagino que como unos... ¿Cuántas pinturas trae? Es que sí trae varias. Sí trae varias pinturas. Como unos 2.000 pesitos. Un poquito más. Es que creo que sí estaba un poquito más caro. No me acuerdo bien el costo. Pero sí trae. Sí trae bastantes pinturas. De hecho trae más que el de... Que el de José Da Vinci. Eso sí me acuerdo bien. Alan, si está ahí sin hablar, luego subo. Ah, Alan, si estás ahí sin hablar, luego subo. El buen máster. Ahí está de andar vuelto loco con las comisiones. Ya es que... Tienen la mala costumbre de mandar todo a la mera hora. Sí se hace un poco caótico. 1620 creo. Ah, sí, sí, sí. No estaba tan caro. Porque el de Banshee, el de... El de José Da Vinci creo que sí estaba como en 1200. Algo así. No recuerdo bien. Pero no, este trae más. El de... El de colores anime sí trae más colores. Sí trae más botecillos. Está bien, ahí luego... Luego presumes qué tal. ¿Qué tal sale ese set? ¿Qué sabes en qué tipo de figuras estaría bien genial probarlo? No, en esas minis del... En las monas chinas del... Ay, ¿cómo se llama? Del Kingdom Death. Se ve que está de lujo para pintar esas muñequillas. Esas chicuelonas. Ya se ve un poquito más. Ya se empieza a ver más gris. Ya no se ve totalmente negro. Miren, aquí se ve como que ya mejor, ¿no? Y empieza a agarrar un tono grisáceo. Sí, porque también si lo dejábamos muy oscuro, pues iba a ver medio rara. Entonces hay que... Siguiendo el esquema, pero tratar de ajustarlo a una mini. Porque al final una cosa es una ilustración digital. Apoya una figura física, ¿no? Entonces hay que también... Adaptar un poco los colores. Ay, ya empezó a hacer frío aquí en mi pueblito. Se ve que mañana va a estar frío en la mañana. Pero valga la rebondancia. Mañana va a ser frío temprano. Cuando me vaya a trabajar va a estar bueno, ¿eh? Ok. La pregunta del millón. ¿Con qué aclaro esto? Tengo dos opciones. Tres opciones. No, dos opciones. O aclaro con azul pálido. O aclaro con gris pálido. No lo sé. ¿Qué recomendarían ustedes? Con azul pálido me gusta cómo queda, ¿eh? Queda un color muy bonito, pero queda muy brilloso. En cambio con el otro casi no. No sé. ¿Cómo podremos con piel grey? Con gris pálido. No lo sé. Rayos, no lo sé. Gris. ¿Con gris? Sí, ¿verdad? Siento que estaría bien. Sí, porque el azul lo va a brillantar mucho. Va a quedar como la armadura de los que estuvimos pintando la semana pasada. Que se quedaba muy brilloso, muy luminoso. Entonces yo creo que sí. Vamos a seguir el consejo del buen mago. Vamos a iluminar con gris pálido. Carne pálida. Pero ya se vería igual al otro lado. Porque miren. O sea, sí es muy similar. Podríamos usar carne de pan. No, pero sí es más... Pues son muy similares, ¿eh? Pero, por ejemplo, con este iluminé parte, gran parte de este violeta. Entonces igual funcionaría para que se vea como implementado todo, ¿sabes? Como en conjunto. O lo podríamos usar para luces finales. Es muy poquito el cambio, pero sí se ve luminoso este. Entonces lo podemos usar para los puntos finales de luz. Y ir aclarando con este. Va, me late. Creo que los Master usan gris. Sí. Sí, vamos a usar gris. Porque al principio había pensado darle como que pequeños brillitos azules. Así al estilo... Como luego pintan al Darth Vader. Pero no, porque la otra mini sí va a ser con el esquema de Darth Vader. Entonces ahí mejor trabajamos de esa forma. Y en este vamos a probar otro tipo de gris. Para igual no aburrirnos de usar el mismo esquema siempre. Pero sí, vamos a hacerlo con gris pálido. Me gusta tu... Tu sugerencia. Vamos a agregar de poquito porque este... Este gris empieza a iluminar muy, muy rápido. Empieza a aclarar muy, muy rápido. Lo bueno es que ya está medio diluido para que igual no quede tan... Tan espesa la pintura para que quede más finita. Y tenemos más control en la iluminación. Vamos a empezar con la rodilla. Vamos a ir cargando la iluminación. Ay, ese lado no era. Era aquí. Y creo que tú no te has unido al Discord, ¿verdad Mau? Para que veas cómo van quedando las... Los avances. Ahorita te pongo el enlace. Por si gustas unirte. Eres bienvenido. Y cualquiera, cualquiera de los que estén aquí en el stream son bienvenidos. A unirse al Discord. Creo que esa es la onda. No poner en áreas extensas. Sí. Sí, sí. Cuando es... Quieres mantener muy oscuro el color. Es ir aplicando en zonas muy pequeñas. Para no cambiar tanto el tono. Y que se siga notando oscuro. Por ejemplo, lo que hago aquí. Nada más ya en áreas muy bajitas. Y dejo gran parte de lo que es la... El color base, la sombra. Para no alterar el tono del... Pues sí, de este lado de la armadura. Lo que no me gustó fue esta arista. Pero es que ni siquiera está marcada. Yo se la estoy marcando. Ahorita se la arreglamos. Sí, el negro. Siento que lo que es rojo, negro y bronce. Esos tres colores tienes que ser muy cuidadoso con la iluminación. Porque te pasas tantito y ya. Alteraste todo el tono que tenías en mente. Entonces con la iluminación sí hay que tener mucho cuidado con esos tres tonos. Con el rojo, cuando estás pintando bronce no metálico y con el negro. Sí suelen ser colores muy engañosos. Ahí está. Yo he hecho en Discord, soy en Matancos. Así no... Ah, qué bien, con razón no te... No te ubicaba. Así me puso Alan. Ay, ya, 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 ya. Ya decía yo. Pero no recuerdo. Si te uniste, no recuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Ya te uniste al servidor. Tengo mala memoria. Es cierto, es cierto. Oye, ma, ahorita no ha subido porque ya no han hecho el reporte mensual o ya no va a ver o qué rayos ha pasado ahí. Bueno, ahorita me imagino que con lo del Overlord, pues no. Menos va a haber. Pero creo que este año nada más han hecho uno o dos. Ya los demás los dejaron morir por la patria. Qué bueno, Overlord. Le mandamos saludos. Esperemos que se esté recuperando rápidamente. Esperemos que ande al 100. El Overlord. ¿Recuerdas que me salí? Ah, sí, es cierto. Tienes razón. Sí, sí, me habías comentado. Y fíjate que sí se nota, ¿eh? O sea, sí se nota la inactividad en general del grupo. Pero es que chale, la neta, sí se ponen bien intensos. Sí entiendo esa decisión. Me imagino. Pero sí es cierto que te saliste. Se me había olvidado. Vamos a hacer nuestro propio grupo de pintura. Con juegos de azar y mujerzuelas. Ese meme era muy divertido. El de... El de hacer tu propia cosa. Pero era... ¿De dónde era eso de los juegos de azar y mujerzuelas? Creo que era de los Simpsons. No me acuerdo de dónde era eso. Pero siempre me da mucha risa. Creo que sí era de los Simpsons. Con juegos de azar y mujerzuelas. No, no me acuerdo. No era de los Simpsons. No recuerdo. Estrés a máximo nivel. Bueno, nada más con juegos de azar. Nada más no. Con juegos de azar y monas chinas. ¿Qué les parece esa combinación? Combinación ganadora. Que hablando de monas chinas. Hay un personaje que quiero conseguir del Kingdom Death. Una chica que está ahí. Echada en un como sillón. Jugando videojuegos. Estaba muy chida esa figura. Y creo que vi que X-Me la estaba vendiendo. Pero ya tiene como dos semanas. No sé si todavía la tenga. Aunque sí estaba cara. Cabe recalcar ese ligero, pequeño. Casi. Casi. Sin mucha importancia de detalle. Porque le he visto mucho en Instagram. Y qué bonita figura, la verdad. Esos del Kingdom Death. Jajaja. Andale. Ya ves como esa opción. Si suena más. Si suena más mejor. Dirían. Por ahí. Juegos de azar y monas chinas Oye, ¿tú le entras a eso de comprar monas chinas o solamente miniaturas, Mau? Me acaba de surgir esa duda Me acaba de surgir esa duda muy dudosa De hecho, ahí ya se me viene el brillo, ¿eh? Hasta podríamos dejarlo ahí Bueno, vamos a sacarle un poquito, un brillito más y ya Nah, solo minis Qué bien, porque la verdad son otra pinche adicción bien cañón Yo no le he entrado, nada más tengo una Pero Pero nah, sí, sus aportes son carísimos Hay unas muy baratas, pero así como hay unas muy baratas La mayoría son de caras, hijo de su pinche mare Sí, sí, están muy caras Mejor con eso me compro material La verdad Digo, a lo que sí le entro, pues son a los Kaijus Al Sofubi Ay, poquito a poquito Le vamos entrando a ese mundillo De hecho, ay, qué bien que me acordaron Ahorita he estado viendo la serie de Ultraman Apenas voy en el capítulo 2 Qué horribles efectos Pero eso lo hace divertido Eso no lo puedes dejar de ver A pesar de que se ve súper piratísima Qué bueno Es del 69, 68 Se entiende Pero no, sí Sí, 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 está muy Está muy bizarra Y que me he dado cuenta que no sé por qué los japoneses en todas sus series viejitas Tenía que haber un niño ahí en el grupo de En el escuadrón de puros adultos O sea, ¿por qué siempre tenía que haber un niño? Mínimo uno Ahí colado Las únicas monas son unas que se llaman Sónico Que tengo Ah, fíjate Yo tengo una Sónico justamente Cómo me gusta esa muñeca Está bien bonita Y es medio rarilla Luego sí es un rollo encontrar Sónicos Es la única que tengo justamente Esta es la versión que tengo La Pony Que la tengo en su caja Porque como aquí en mi casa hay mucho polvo No cabe en la repisa donde tengo mis minis Y si la dejo afuera se va a empolvar Y con eso de limpiarlas Se le va a empezar a Se va a empezar a ensuciar Y como las manitas sí son de tela Dije, no, a lo mejor la dejo en su caja Pero fíjate bonita está esta mano Está así cuando la vi me enamoré Dije, ah, la quiero Y es de las baratillas Creo que esta me costó como Como 900 pesos No se acuerden las que dices Ah, va, así sí las compro Pero sí, la Sónico A mí también me gustó mucho esa muñeca Un caillo tirando edificios de cartón Sí, no Ayer estaba viendo el capítulo 2 Cuando sale el Valtan Que es como un camarón Se hace grande O sea, ya ni de cartón No sé, sí eran súper de cartón Pero un edificio así Literal era como un cuadro de De, ay, ¿cómo se llama? Este cartón que pedían Para las maquetas de las primarias Que es como de huevo El cascarón Y las ventanas literal Eran cuadritos recortados Con una luz Y nada De repente sacaba chispitas Desde que explotaba Así Cagado Y así No puede ser Qué chido se ve O sea, son tan malos Que por eso no la puedes dejar de ver Y luego la navecita Literal es una Es un juguete de lámina Ahí con sus chispitas Así como Como propulsores Está bien Curioso Y mire Está entretenido Verla por eso Por los Por los efectillos Está Bonita Sí, tengo que Esa me gustó mucho Sí, en cuanto yo dije Necesito esa conejita Está muy bonita Tengo aparte Me gusta mucho La La figura de Sónico Está muy bonita El personaje Está muy bonito La Sónico Eso la compré Con los del reino Ya ves que ellos Traen monas A más no poder Ahí la Con ellos la conseguí Traen buenas cosas También hay material También buenas cosillas Porque como también Traen acá Cuando Ala no tiene un color Le compro al reino O cuando el reino No tiene Ya le pregunto al máster Pero como ya tiene mucho Que no compro pintura Yo no compré Ninguno de los dos El reino De los juegos de mesa Bueno Que ya nada más Es el reino Pero sí Ellos traen Principalmente Monas chinas Y model kits Y bueno Hay pinturas Digo que sí Traen toda la gama Por ejemplo De acá Y así de esmaltes Tipo tamilla Pero no son tamillas Son las Mr. Hobby Eh que son lo mismo Lo que traen ellos Y antes vendían Warhammer Pero después ya no Ya lo dejaron De traer También hay muchas Tiendas aquí Que venden Hammer Ya no es como que Tanto negocio El Warhammer Aquí falta marcar Una arista No más que arista Va a ser como que Una línea recta Ahí está Vamos a darle otra Marcada Ahí está Ahora sí se ve Ya saben Que para el metal No metálico Es muy importante Marcar Las aristas No me cansaré De decirlo Es lo que nos va a dar El efecto De brillo Y hablando de brillo Vamos a dar La última luz De esta Armadura Le vamos a agregar Otro poco de De pelgray Les había dicho Que no vamos a llegar Al pelgray puro De hecho creo que Ya ni siquiera Vamos a usar El carne pálida Nos vamos a quedar Con esta mezcla Para no saturar Tanto el No cambiar Tanto el tono Que se supone Que tenía que ser Más negro Pero que le hicimos Ahí un Una pequeña Modificación Los caillus Ya como me he enamorado De esos Caillus Están muy bonitos Y fíjense que antes Ya lo he dicho No me gustaban Se me hacían muy Muy feos Era como que Pareían Juguetes Pirata Pero últimamente Les he agarrado Un cariño Un gusto Están muy padres Los caillus Uff Que por cierto Mau Bueno Si te gustan Los juguetes Ahorita está La expo esa De Mad Hunter La de los 100 De Mad Hunter Está llevando Figuras bien bonitas Aunque está Más bien Se trata de sus 100 figuras Como que más Más emblemáticas Más raras Y aparte pues Hay pláticas Y seminarios Chiquitos Y todo ese rollo Los fines de semana Hay venta De piezas Por si te late Ese rollo Ahí te des Una vueltecilla No, no te quisiera ir Pero pues como Trabajo También los fines de semana Ni como ¿Verdad? El Mad Hunter No oigo, no oigo Porque vas a caer En la tentación De ir a ver Está chido La verdad Tengo que Expo de juguetes Así también Con cierta venta Pero Propusiera ver La expo Te había visto Los videos Se ve que está buena Se fue ahí Para que vayas Con tus Criaturitas Sería un buen Un buen plan Para el fin de semana Así les vas a ir Inculcando El gusto De cuidar Sus juguetes Y no abrirlos Bueno Si es que Que les late ¿Verdad? Pero si Está llevando Sus Por ejemplo Tienen Los de Star Wars Está llevando Lo más raro Que tiene De Kaiju De Dragon Ball De toda Su colección Y donde Que si tiene Un buen De cosas Ese vato El Mad Hunter Yo quería ir A conseguir Kaiju La verdad Nada más A eso Pero pues les digo Ni como ir Pues si quería ir A ver si Si conseguí Algunos Y si he visto Que están vendiendo Cosas buenas Pero el mercadito Bueno La venta De Pues de cosas Son los fines De semana Entre semana Pues hay charlas Y todo ese tipo De cosas Oh ¿Has canje de hidratación? Muchas gracias Ya hacía falta 3D Te agradezco bastante Gracias Gracias Por ese Canjecito Ok No la tengo No la tengo a la mano En enlace Pero está como que Con su bolsa De supermercado Así con su Pantalón Como de mezclilla Y todo Super pegadito Está muy bonita Esa Ahora no te la mando Ah no manches Esta si la he visto Oye No está cara Ay me estás pintando Está muy bonita Qué bonita Qué bonita Está esa figura La sónico Y no está cara Son los de tierra Que no está tan cara Importación Parable Yo creo que Si la Si está muy tentadora Esa Esa promoción Lo pensaré Lo pensaré Con mi No No lo hagas No demasiado tarde Ya Ya me la enseñaste Ya que Ya la tengo que comprar No pero está muy bonita Sí Si la Si se ve convincente La verdad Es que digo que A mí también me gusta mucho La figura como tal De De sónico Se me hace un personaje Muy bonito Y digo Y son raros O sea Sí hay muchas Pero también luego Se agotan Y Híjole No todo mundo Trae Piezas de sónico Como aquí Si son muy cotizadas Lo bueno es que No son tan caras Bueno Como todo Ahí están las caras Pero si están Como esta Que está económica Vamos a cambiar La meta del canal En vez de Meta para la mezcladora Vamos a ponerle Meta para monas chinas Esas me las compro yo Por cierto Los recuerdo Hoy abrimos una nueva meta Por si gustan donar O ayudarnos a llegar a la meta De 132 dólares Para comprar nuestra mezcladora De pintura Y no estar batallando Agitando Y agitando Para los que gustan Apoyar Se los agradeceré Con todo mi Cocoro No Antes Hace falta Una herramienta De esas Creo que la tengo Aquí guardada En mi Ah Pero Es que acá No lo tengo A ver Deja a ver Si estás Si todavía estás A Zónico Que te digo Ah Mercado Libre Ahora yo te voy a A influenciar a ti Ah Ingresar No se acuerdan Cómo ingresaban En cuanto Continuar Ah Si ya puse Mi No se acuerdan Cómo es Mi contraseña Ah Si ya Lo tengo Guardado Aquí Ah Y Whatsapp A ver Vamos a verificar Que esta cuenta Es mía Es que aquí no tengo Abierto Ahora ¿Dónde la tenían? La tenían favoritos Para que veas Esa A ver Si todavía Está disponible ¿Dónde está? Ya no está Ya se agotó Ya se agotó Si no estaba tan cara Abri la imagen Una nueva pestaña Bueno Es que no sé Si te vaya a abrir El enlace Porque como ya está Pausada Pero mira Era esta Ah Que aquí es con Command Command Z Command V No ¿Por qué no me la abrió? No No quiero No 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 ¿Qué de rayos Puso aquí? Ahora es esta Comence Command V Mira Esa es la que te digo Que me Me gustó mucho Esa muñeca Está muy Está muy bonita Esa sonico Es como que muy casual Pero ya se agotó Qué tristeza es mi vida No Por no comprarla Cuando Cuando estaba disponible Ya ni modo Pero esa sí La ponen a descontar Seguir No es tan rarilla Pero esa Esa sí me gusta mucho Porque Está esa versión rosa Pero hay otra Que es azul Es como un azul Periscopios Como que en esta tonalidad Tiene la ropa Se ve más Se ve mejor todavía Se ve todavía Más bonita Que esa Nunca había visto Esa Sí Esta está bonita La que me gusta También es la de vestido De novia Esa no la he visto ¿Sabes cuál figura Me gusta mucho? Una que se llama Albedo Que es una chica Con alas Así como demonio Está muy bonita Albedo Ah no creo Creo que sí He visto esa Sónico Me suena Me suena Haberla visto Con su traje De novia Porque sí Es que es por temporadas Que dicen Vamos a sacar muñecas De traje de novia Y de todas las franquicias Salen traje de novia O por ejemplo Ahorita que está de moda La de las conejas Están sacando conejas De todo Creo que sí Creo que sí Me suena La del traje de novia Es que están bien bonitas En general Tengo un tonico Porque también me gusta mucho Esa figura Pero esa que te mandé Esa que te mandé Me gusta bastante Pues nada Ya aplicamos Los tonos máximos Aquí vamos a corregir Una lucecilla Que no me gustó Vamos a adelgazar Esta parte Ahora sí Se ve mejor Nos faltó la cara Esperen Antes del último paso Todas esas lucecillas Aquí en el casco Que son muy pequeñas No es mucho Ahí está Aquí creo que también Nos faltó una luce Vamos a ponérselas Así No hombre Si nos faltó Bastante Aquí también Nos faltó Yo decía Que ya habíamos acabado Puras falacias Aquí nos faltó Aquí nos faltó Esta esfera Del propulsor Que esto está bien Siempre me da curiosidad Esta Este circulito Me gusta el diseño En este circulito De los propulsores Está muy chulo Ahí está Como lo ven Se ve locuchando También nos faltó Luz No hombre Si nos faltaba Bastante Y yo ya Andaba Terminando No 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 Y eso que hoy No ando Disvariando Ahora si Ya tiene más luz Este show Es que si Nos habían faltado Unos detallitos Que bien Que nos dimos cuenta Ahí está Y así Como ves El gris Si va quedando Si de hecho Me gustó Bastante Quedó muy bien Ya lo terminamos De iluminar No llegamos Tan Tan claro Quedó muy padre Aquí me gusta Como se Típico Tirando miniaturas Como siempre Aquí me gusta Como quedó En esta zona Como que Quedó padre Las dos ahí Como la ves Nada Ahorita vamos A ver Aquí Esto siempre me encanta Hacer este tipo De efecto En el pie Me encanta Ese Ese contraste Nada más Ahorita Así ya quedó Nuestra luz máxima Le vamos a dar Una pequeña veladura Con un Con un color profundo Para resaltar Las sombras Como hemos estado Usando morado Vamos a darle Una veladura Con un Púrpura Muy Muy Oscuro Para que se Mantenga todo Entonado Con un violeta Muy oscuro Y ya Con eso Estaremos Terminando Por hoy Ya mañana Le Doy otro Jaloncillo Fuera de cámara Y así Ya mañana Sigue Yo creo que Las alas Para poder Empezar Con los detalles Dorados Yo creo que Mañana empiezo A trabajar En las alas O a ver En que Siempre digo Que voy a hacer Una cosa Y termino Haciendo la otra Mejor Ni les prometo Mejor que sea Sorpresa Que es lo que Avance mañana Porque si Siempre digo Que voy a hacer Algo Y termino Pintando otra parte Estoy dando Aquí una veladura En las partes De sombra Con Púrpura Hechicero Les digo Para Reforzar El tono Oscuro Pero Que se vea Entonado Con todo Lo demás Como hay mucho Morado En esta pieza Pues que se vea Entonado Que no se vea Totalmente Disparejo Y pues Para darle Cierta riqueza Y variedad Cromática Verdad Aquí creo que Lo marcamos Mucho Aquí está Bien Ahorita De todos modos Reforzamos Las pequeñas Aristas Que nos Hayamos Comido Eso es lo De menos Recuerden Empezamos La pincelada En un tono De Intermedio La terminamos En la zona De sombra Ahí está En el escudo No En el escudo No creo Ok Después le vamos A meter Reflejos Magentas O bueno Si también Para que se vea Se vea Entonado Y le sirva De sombra Al magenta Ahí está Muy acertada La sugerencia De Mao De brillantar Con gris En vez de Con Con azul Como estábamos Planeando Quedó Muy bien El resultado Vamos a poner Pequenas sombras Aleatorias Ahí está Nos vamos A reforzar Un poquito Lo de aquí De los pies Ahí está Esta canción Ya no parece De juegos Y Así Vean como ya Agarro más Más potencia Más saturación No sé pintar Pero veo Mucho contenido Qué buen hashtag Yo soy de la idea De cuando subas Tu próxima mini Nos vas a Nos vas a Arrasar A todos Tanto contenido En tu subconsciente Vas a sacar Algo bien loco Esa es mi apuesta Contigo Que si nos vas a A impresionar A todo Con tus próximos Trabajos Qué buen hashtag Qué buena combinación Para un hashtag Y fuiste a la Ah no Bueno no creo Me has dicho Que estuviste Que has tenido trabajo Te voy a preguntar Fuiste a la Mega XP Tu vueltilla Por ahí Se ve que este año Estuvo más producida Que la última Que hubo Antes del COVID Entonces yo supongo Que si estuvo Pues queda Se de haber puesto Interesante Porque si ahora Si se veía Mucha producción En esa En esa expo Como que ahora Si le pusieron Ganitas Ok Y ahorita Estoy reforzando Las pequeñas aristas Que me haya comido Con esto De las veladuras Y pues tener un Trabajillo más Más limpio Pero no creen Que esto No me comí Aristas Fueron veladuras En zonas Muy Muy puntuales Ahora si Mucha información En mi cabeza Y poco tiempo Para practicar Eso si Me imagino Es lo malo De la vida De adulto Uno quisiera Practicar Pintar todo el día Pero pues no Ni como Ni fui Si quería A poco Bueno me imagino Que por eso El trabajo Digo que si Estuve viendo Ahí videos Y post Sería Sería que estuvo Bueno Tengo que si Para si le pusieron Producción Hasta vi A esos stands Bien bonitos Y todo el rollo Y pues miren Así Terminó El Gris La neta Me gustó mucho Gracias Es mal Fue una muy Buena sugerencia Déjenle Bajo el brillo Ahora si Ya se ve El contraste De color Que interesante Se ve este rollo Aquí en el Aquí me faltó Limpiar un poco Aquí se ve Muy muy Padre Dejen Recupero un poquito De tono Con un pequeño Punteado No es necesario Dar pinceladas Ahí está Otros se ven muy Marcados Pero una vez Que sequen Se va a ver Ahí está Pero miren Así quedó Me gustó mucho Como quedó aquí Ahorita que veo De cerca Esta Este reflejo De la pierna Quedó muy limpio Muy bonito Lo voy a Voy a practicar Ese tipo De De luz Porque Me estoy acercando Justo al tipo De reflejos Que quiero dar O sea que se ven Limpios Pero marcados Pero brillosos Y contrastados Como que cada vez Mira Por ejemplo Aquí igual Como que logré Ese tipo de efecto Como que muy limpio Pero con textura Es más o menos El rollo Que le quiero dar Al no metal Metálico Como que cada vez Me sale un poquito Mejor Y pues miren A ver Déjenle Hago un close Un asesoramiento Más chido Que lo vean Mira esto Que te digo Que la luz Se ve muy Aquí en el hombro Se ve muy padre La luz Y mira Se alcanza a ver Ahí un poquito Texturizado Sabes Y acá Quedo exactamente Igual Aparte Que se ve como Un reflejo ¿No? Del mismo piso Y se alinea Con las luces De la pierna Me gustó Me gustó Como quedó Este gris Super amatadísimo Para futuros No metálicos Y pues Ya tenemos La armadura Lo que sigue Ah Yo creo que Voy a hacer Los dorados Los detalles dorados Ah Pero es que Aquí hay dorado Tengo que hacer Primero las alas Aquí A ver Mau Tú vas a ser El El dichoso El que tiene Ese poder Las alas También van De dos colores Diferentes Así como La armadura De hecho van igual Esta se supone Que es negra O gris En este caso Y esta se supone Que es violeta Así manteniendo Los lados Del esquema Como ves Las dejamos así O las invertimos Que esta sea gris Y que esta sea La violeta Para darle ahí Un 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 Cambiecillo Que opinas Cuando te late más Porque estoy indeciso Mientras Ahí vela Para que veas Como Aquí atrás Me encanta Como se ve Esta parte La parte trasera Creo que Me gustó mucho No Así como Dijiste Como Así como Al principio Que esta se quede Morada Y esta gris O las invertimos Que esta sea gris Y la otra Morada Así Seguimos El esquema De la De la armadura La simetría Ah Para que contraste Ok Entonces Si las Si las invertimos Esta la hacemos Gris Y esta Violeta Si Si no Se ve Interesante Ahí Como que Cambiado Pero Como son Los mismos Tonos Para que aquí Resalte Entre tanto Gris Y aquí Apague También Nos ayude A neutralizar Un poquito Tanto Tanto Grillo Va Me late Si Si Es que Si Justamente Pasaría Eso Vale Pues así Las haré Yo creo Que eso Las Empezaré A trabajar Mañana Para Ahora Si Ya después Empezar Con lo Dorado No Al contrario Cuán manco Si tienes Buen Buen Análisis De pintura Este Este Brillo Me encantó Me gustó Mucho Me gustó Cómo quedó Este Brillo Pero Bueno Mau Ha Dado La última Palabra Que bonito Me gustó Ese Morado Así Creo que Si me está Gustando Cómo está Quedando Esta Figura Aparte De que La figura Está Muy Chida Así Que En Arreglo El En 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 Ahí Y Pues Nada Vamos A despedirnos Ya Fue Una buena Sesión Hoy Si Empezamos A las Ocho Puntualitos Que Bien La Verdad Eso Ayudó A que Avanzáramos Pintamos Que Pintamos Hoy Pintamos Bueno Terminamos La Coraza Y Terminamos Empezamos Y Terminamos La Armadura Gris Así Que Fue Una Buena Sesión Y Pues No Me Queda Nada Más Que Agradecerles A Todos Los Que Estuvieron Aquí A Shurer A Mau Al Buen MUTAL También Como No A 3D Fue 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 07 Y A Todos A Todos También Al Amigo Que Hicimos Me Lidó Su Nombre Dirdezas Dirdezas Muy Interesante Tu Trabajo Amigo Eso De Esculpir La Verdad Si Si Tenemos Que Hacer Unas Clasecillas Ahí De Eso Porque Si Me Lleva Mucho La Atención Descansa Alex También Descansa Toma Ya Hora De Dormir Al Fin Y Pues Nada Les Agradezco A Todos Como Siempre Tengan Buena Tengan Una Buena Noche Tengan Un Buen Día Ya Es Jueves Ya Ya Casi Es Viernes Así Que Ya Falta Un Poquito Para Librar El La Semana 3D Hasta La Próxima Bro Hasta La Próxima Pues Nos Estamos Viendo Viernes Justamente Los Espera Ya Saben Entre 8 8 10 8 Y Cuarto Para Seguir Con Esta Pie Son Onola Saludines Y Gracias A Todos Les Mando Corazoncitos Coreanos Bye Bye No Dejen De Pintar Nos Vemos T T T T T T T Amén. Amén. Amén.